Las expectativas para esta aventura, porque así la llamo, aventura de correr 24 horas en Daytona, son poder terminar la carrera, principalmente poder ver la bandera a cuadros con el equipo de Ricardo Junco, que es nuevo en la categoría, tres de los cuatro pilotos somos debutantes, así que pasa por ahí, por poder terminar, tratar de ser competitivos, y principalmente nuestros rivales son otros tres autos que son de equipos privados, a diferencia de los siete que son oficiales, bancados con presupuesto full, con terminales y sponsor muy importante de Estados Unidos, así que ese es nuestro principal meta para esta gran aventura que es correr las 24 horas de Daytona.